Este lunes en Conversemos de Actualidad. ¿Por qué tuvieron que ordenar esto de la doble asesoría? Porque se estaban cometiendo muchos errores, la gente se estaba equivocando y cuando se daba cuenta ya era tarde y no se podía devolver. Tal cual Darío, desafortunadamente lo que nosotros evidenciamos en la superintendencia fue eso. Existe la creencia de que el régimen público en todos los casos es mejor. Por supuesto es un régimen bondadoso, sin embargo no para todo el mundo funciona de la misma manera y eso ha hecho que migren muchas personas del régimen privado al régimen público. Este lunes en Conversemos de Actualidad.